Te quiero más Mira, mira y siente Como la tella mi corazón Un mundial por ti amor Mira, mira y siente Llamándote mi corazón Lo único que te pido Amor Te pido yo amor, amor, amor Tú y yo, tú y yo Unidos ya por nuestro corazón Lleno de felicidad y mucha pasión Amor Te pido yo amor, amor, amor Tú y yo, tú y yo Unidos ya por nuestro corazón Lleno de felicidad y mucha pasión Lento, lento, lento No te late ya mi corazón Dedicándote a esta canción Porque nunca te voy a dejar Jamás jamás te voy a olvidar Mantelo ya presentemente Mantelo ya presentemente Aunque ya estás conmigo siempre te voy a recordar Pasé momentos lidos que no puedo olvidar Aunque me ponga a llorar O no quiera separar La ley ya es justa y justa Y esto es un error Y no quiero escapar La quiero muy pretal Si esta es una guerra La tendré que ganar Te quiero a ti Solo a ti Y es por eso que protesto Sé que eres menor de edad Pero te amo Siempre ha sido honesto Amor Siempre ha sido honesto Te pido yo amor, amor, amor No me importa el resto Tú y yo, tú y yo Unidos ya por nuestro corazón Lleno de felicidad y mucha pasión Amor Te pido yo amor, amor, amor Tú y yo, tú y yo Unidos ya por nuestro corazón Lleno de felicidad y mucha pasión Lento, lento, lento No te late ya mi corazón Dedicándote a esta canción Porque nunca te voy a dejar Jamás, jamás te voy a olvidar Ténlo ya presente, man Ténlo ya presente, man Te quiero, te quiero, te quiero Te amo Tú eres todo para mí Mi razón de vivir Tú eres mi perdida, mi cura, mi ativo Este loco de humor Sin ti no vivo, no como, no duermo De nada es igual sin ti Amor Te pido yo amor, amor, amor Tú y yo, tú y yo Unidos ya por nuestro corazón Lleno de felicidad y mucha pasión Amor Te pido yo amor, amor, amor Tú y yo, tú y yo Unidos ya por nuestro corazón Lleno de felicidad y mucha pasión Tún, 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 tún Te quiero más, te quiero más El genio El pelo pronto, vete Esto es Tony Sangrelo Tún, 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 tún Ya queremos amar Ey, muñeca Estoy dedicado para ti Donde quiera que estés Siempre te voy a recordar Siempre te voy a tener en mi corazón Tú sabes que yo te quiero muchito, muchito Yo sé que Amor Y regresarás El genio You know I love Bebe